La nueva película de amigos imaginarios. Aquí vemos al actor Ryan Reynolds que será clave en esta nueva película. Se trata de un joven que tiene el poder de ver y hablar con los amigos imaginarios de las demás personas. También vemos a una niña, la cual no sabe que tiene el mismo poder de ver a los personajes imaginarios. Por lo que el chico le explica que son los amigos imaginarios olvidados de los niños que han crecido. Así juntos se adentrarán a una aventura en un mundo lleno de personajes imaginarios, donde cada amigo imaginario tiene diferente aspecto, con diferentes personalidades y habilidades que ayudan a los niños. Vemos que junto a ellos estarán dos personajes imaginarios los cuales ayudarán a los jóvenes a encontrar un hogar a los amigos imaginarios que no tienen dónde ir. Ya que existen muchos personajes por todo el mundo buscando ayuda. Si viajamos en el tiempo, nos hace recordar cuando veíamos las caricaturas. Ya que, esta película está basada en el dibujo animado de la mansión para amigos imaginarios que salía por la televisión hace muchos años atrás. En esta ocasión, los personajes se vincularán con el mundo animado, ya que hay ciertos amigos imaginarios que no son tan amigables e intentarán desaparecerlos y sacarlos de su mundo. Por lo que tendrán la tarea de reunir a todos los personajes imaginarios y ponerlos a todos en un solo sitio. Ellos se encargarán de seleccionar a los personajes imaginarios que sean aptos para conseguir un nuevo hogar al lado de un pequeño niño. No te puedes perder esta espectacular película que se estrena este 17 de mayo en cines. No olvides suscribirte y darle like para poder ver los nuevos contenidos.